Ahora, cuidado con las brancas, ¿eh? Vamos, gira. Vamos, gira. Vamos, gira. ¿Es por qué? No sé por dónde, vamos. Me dejó de quedar liado. Estamos liando, sí. Uy, va. No sé por dónde, Mara. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué.